El taekwondo es de origen coreano y la principal característica es la técnica de piernas para el golpeo y la técnica de brazos para el bloqueo. La equipación del taekwondo está compuesta por el dobok y el cinturón, un peto electrónico, los protectores de espinilleras y antebrazos, un casco electrónico o no, depende de la competición, guantes y patucos electrónicos. En el taekwondo gana el que más puntos consigue en el combate, que son tres asaltos de dos minutos cada uno. Los factores más importantes en el taekwondo son la velocidad y la precisión a la hora de hacer las técnicas y la concentración para los bloqueos. En el taekwondo se puntúa golpeo al peto un punto, golpeo al peto con giro tres puntos, golpeo al casco tres puntos y golpeo al casco con giro cuatro puntos. Para ir a los Juegos Olímpicos tenemos que ganar muchas competiciones internacionales en las que cada vez hay más nivel. El programa de becas podión de Telefónica supone para mí una gran ayuda económica para poder viajar a otras competiciones y poder subir puntos en el ranking. El programa de becas podión de Telefónica supone para mí una gran ayuda económica para poder viajar a otras competiciones. ¡Gracias!